Ahi, la otra cosa es Petra Posto ¡Fuerte! Hay tres Y ya es el último Y ya estamos jugando en una composición de vuestro posto a justo es called Déjate y Llevar Hi, everybody thank you for coming Sí, esta canción es como Deja Te Llevar, eso significa dejarse ir con los sentimientos. Y yo hice esta canción en Brasil. A veces me olvidé las líneas, pero espero que no me olvides todo. No, 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 no. No, 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 no. Deja Te Llevar, Deja Te Llevar por tu sentimiento. Deja Te Llevar como el agua del viento. Deja Te Llevar, Deja Te Llevar por tu corazón. Pasan segundos, pasan minutos, pasan las horas. Y a cada instante una nueva inspiración. Soñar despierto es mejor que dormir sentado. Hoy la vida es nuestro mayor, mayor tesoro. Deja Te Llevar por tu sentimiento. Deja Te Llevar como el agua del viento. Deja Te Llevar, Deja Te Llevar por el corazón. Encuentros y desencuentros no son por casualidad. Deja Te Llevar por tu sentimiento. 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 Déjate llevar por los sentimientos, déjate llevar como el agua y el viento Déjate llevar, déjate llevar por el corazón 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 Déjate llevar por los sentimientos, déjate llevar como el agua y el viento Déjate llevar, déjate llevar por el corazón Déjate llevar por el corazón Déjate llevar por el corazón Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar Este canción viene de Colombia, pero hace algún tipo de viajes y termina en España después de venir aquí, y es alrededor del mundo. Es como Colombiana y eso es un límite, así que si quieres improvisar un límite, tú eres más bien bien. Gracias. 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 Gracias.